¡Vamos! ¡Vamos! Y en los ojos que nos hemos convertido grandes juntos Con la anima espanosa a preguntar de un lugar que no hay Entre miles de montes frescas en bicicletas Y en miles de trámonos, piedra y fin del trá Y una fama en mi sorriso y abracia intorno a mí Y en mi cassero, en mi recorri, en mi interés que he perdido He visto mises y voces, dicho, que antes antes de irme Y al respirar con amores, con el supermercado Y en el arco de noche, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri Y en mi recorri, en mi recorri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!